Ahí va él, va a ser el castigador, vamos a ver. Y aquí pues le están echando lo que es el chile. A las alitas de pollo y el primero que tome agua pues va a ser el perdedor. Es rico, es mi hermana. Ya me estoy animando. Pura salsita, pura salsita. Me estoy como animando ya, pero de correr. Ya se ve como es la dinámica, es comer, no tomar agua. Ahí te aguanta y más. Dale puerta, dale puerta y las echas por el otro lado. Ahí. 60 dólares. Pero ahí un segundo lugar. No hombre, pierna y estás de tan rica. Qué lindo, qué va a eso. Eso está bueno, dijo que... Fíjate que yo no la me la voy a tragar yo. ¿Qué la vas a tragar? Va, va, por ahí. Una, 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 una. Oye, no la voy a tragar. Yo sola me la voy a tragar. Y acá para que vean cómo se pone nuestro ambiente, pues les vamos a hacer una toma panorámica acá de todo esto. Y ahí se encuentra lo que es una tarde alegre en nuestro cantón de la Estrechura. Ahí va, ahí va, ahí está la fiesta. Vamos, a lo mate. Como quieran. Aquí, pues, solo el que no participa en los concursos no gana dinero porque aquí se pone bonito todo esto, va. Es lo bonito que nuestra comunidad apoya económicamente a todos los participantes. Vamos a ver. El trompechucho ha quedado humillado ahorita. Los competidores acá en la Estrechura y este es de Nicaragua. No tome agua. No va a ir a tomar agua, no, ya está en los balas verde. No, no. Muchachas, es jojo, bro. No va a ir a tomar agua porque a tomar agua pierde. Sí, 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 no era aquí en la cama también. No tome agua, no tome agua, pues. Oye, pudo más vidrioso el Choyo. Ahí están, todos los jurados que van a decir quién son. Mira cómo es. ¿Qué pasa, Choli? ¿No vas a tomar agua? ¿No vas a tomar agua? Anda tratando. Y quema todo. No, 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 no. Mira las cámaras, mira las cámaras, Chochona. Bueno, aquí puede la competencia no es de quien se lo coma primero, ¿verdad? Sí, sí. Es de quien aguante más sin tomar agua, ¿verdad? ¿Por qué lloras, Chep? Dale. Estos son los familiares de nuestra comunidad, la estrechura. Sí, la violencia está bien. No, 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 no. Es que no aguante, no es de quien se le va a hacer. Mira que tome agua, ¿qué? Mira, está viendo el agua, ¿qué? No, ya está brincando. ¿Cómo es bien Choli? La cabela va a caer rojo ¿Cómo es bien? No, está bien, está bien ¿Cómo que es el cabello? Dale Choppe, vos nunca has ido tan bien Choppe ¿Papá está más rojo o qué? Bueno, aquí ya casi todos lo han comido Pero vamos a ver ¿Quién es el primero que aguanta sin tomar agua? ¿Listo, Listo? ¿Están tomando agua allá? No, 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 no. ¿Estás llevando, por favor, mira? No, pero es que aquí Tomás, ¿soli anda bien? ¿Está bonito? Este es el que se lo comió primero, pero vamos a ver si Nadie quiere, nadie quiere No, no, ahí déjalo, ahí déjalo Ahí déjalo, ahí déjalo Solo gateando, solo gateando Caminando no vamos a ver Madre Ahí va el primer recantito Es el mochito No, la mamá no, más para atrás Miren ahí el espacio de la mamá Que no se venga más para adelante Eso, eso, ahí va, ahí va Eso Esa es el botillo que tiene para los párperes Ahí va, ahí va, ahí va Niños, niños, niños Toca la diablita para arriba Agarra el palo, diableta Sigue con la puya azul de System ID en JXG No, 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 no hermano lejano agradecemos a todos los patrocinadores agachense, agachense las que están arriba, agachense 500 dólares, gracias a Toco le donó 25 dólares bajó de las pilas, bajó de las pilas va a llegar a los 500 dólares vaya, llegaron los 500 dólares señores gracias a Toco también llegaron los 500 dólares señores hoy sí, vamos a ver esta tradición nunca se va a quedar abajo señores recordándole que hoy en la semana santa pero gracias a los patrocinadores también gracias a Brutación Caritas Felices que están con todo y gracias a todos los patrocinadores pongan ahí las pilas, pongan ahí las pilas pongan ahí las pilas, ahí en la mano ahí en la mano se está en la raíz, se está en la raíz ¡Niño, jubilo! ¡Niño, no va a tromar! 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 Gracias.